Corazón de miel Sentimientos, tú bien sabes que yo te quiero Por última vez, déjame llegar, hasta donde estás de abrazarte Quiero con tu cuerpo mojarme, sabes que no puedo cambiarte ¿Quién me hará olvidar? Si ahora tú te vas, ¿qué haría yo? Solo y sin tu amor Solo y sin ti, la verdad no sé ni quién haría Tú puedes, pecadores Dime la verdad, que te hizo dudar De este gran amor que yo siento Que no es un favor a tu tiempo Sé que hay alguien que te ha gustado Por última vez, déjame llegar, hasta donde estás de abrazarte Quiero con tu cuerpo mojarme, sabes que no puedo cambiarte ¿Quién me hará olvidar? Si ahora tú te vas ¿Qué haría yo? Solo y sin tu amor ¿Qué haría yo? Solo y sin tu amor ¿Qué haría yo? Solo y sin tu amor ¿Cómo te vas, qué haría yo? Solo y sin tu amor Gracias.